Abriendo el juego No lo que pasa Señores Ahí hay Ah pero mira Parece un aporte Regalaron 200 candelas No eso es un regalo 200 candelas No estoy aportando nada No tú vas a comer hoy De lo que nosotros vamos a hacer No yo me voy No como que tú tengo Yo me voy Yo te invito Señores estamos haciendo Un radio maratón Estoy invitando a la edición Batista Por favor está en mi cámara Aporta a tu aporte Un radio maratón Para el señor Orlando Méndez Víctor por favor Házmele llegar Parece que uno de los equipos Donde trabaja No le está pagando No lo estamos Al danificado Tranquilo Miren señores Cuánto hay aquí Es verdad el regalo Está invitado el aliado César No hay que dar más Está invitado Daris Gabriela Está invitada Carolina Suazo Está invitada La Gatúbela Todos están invitados Ollentes nuestros A desayunar con la Gatúbela Es el link que ya tiene En Instagram A propósito del video Que el señor compartió ayer Bati ¿Qué? Yo quiero unos bocadillos Déjelo ahí Déjelo ahí El tipo quiere unos bocadillos Le dijeron Yo te voy a decir Que lo que estamos a dar Cuando lleguemos allá Entonces ¿Quién es el que más gana en París? Mira que tal De los atletas Que en los últimos 12 meses Hasta el 30 de junio De este año No, pero el Lebron El que más gana Eso es muy fácil No, no, no Claro que el Lebron James Oiga, el top 10 En el puesto número 10 Devin Booker 48.1 millones Eso incluye salario Y patrocinio Tiene que haber como 9 NBA La mayoría son NBA En el puesto 9 Nikola Jokic 54.7 millones Eso con todo Patrocinio Y sueldo En el puesto 8 En los últimos 12 meses Puesto 8 Joel Embiid 57.7 millones En el puesto 7 Scotty Shepard Golfista 62.6 millones En el puesto 6 Rory McIlroy También golfista 77.9 millones En el puesto 5 Kevin Durant 89.7 millones Ya empiezan Ya las cifras Empiezan a subir En el puesto 4 Giannis Antetokounmpo 100.8 millones En el puesto 3 Stephen Curry 101.9 millones Y en el puesto 2 Está LeBron James Con 127.7 millones Oye Pero tú sabes que El problema es que El que está en el puesto Número 1 Casi Le pasa por 2 Casi Es el doble Lo que tiene que ganar LeBron James Un hijo de Elon Musk No John Ram Golfista Español Que pasó Recientemente Al Leaf Tour Y en los últimos 12 meses Se ha ganado 210 millones La mayor parte De ese dinero Fue cuando El Leaf Tour Lo compró Creo que fueron Como 150 millones Para que se pasara Del PA Tour Al Leaf Y por eso El hombre Solamente Yo me quemaba En esa pregunta Bueno mi hermano Yo no te hubiera puesto A John Ram Como el que más ha ganado No lo iba a tener En el top of mind Honestamente Yo me monté En la guagua Con el tuyo Pero no puedo Decir nada ahora Yo pensé Cuando te dijo John Ram Yo pensé Que era John Ram Dios Taba Se metió Ram A la parte De tiro Evidentemente Que eso El año que viene Va a sufrir Variaciones Porque el año Perdón En el próximo ciclo olímpico En el próximo ciclo olímpico El béisbol Va a estar Dentro Y ahí va a entrar Shohei Yotani Que va a tener Ya cobrando Salario promedio anual Sobre los 100 millones De dólares Eso es Si Grandes Ligas Permite Que esos atletas Vayan a esos juegos Totalmente Exacto Que eso es un tema Que Poco probable Que esté en pañales Es difícil Porque tendrían que parar La temporada Mientras dure ese torneo Y yo no sé Si Major League Baseball Quiera parar su negocio Para Bueno Es respaldar Les preguntaron hace poco Al comisionado Y él dijo Que lo ve poco probable Que los equipos Aprueben eso Y O sea que los peloteros Bajo ese queme Difícil Bueno pero Bonifacio No entra en el top 10 ¿Tú crees que él va a estar jugando En Los Ángeles 2028? ¿Y por qué no? Pues un niño Porque tiene 40 años Pero ¿Y qué tiene que ver? Oye ¿Está rindiendo? 44 años MVP en dos años consecutivos Sí pero Tendría 44 años Si usted tiene ese mismo top Que hizo Víctor De cronistas deportivos Mezclando Todos sus sueldos Tú no es Más la publicidad Que ellos generan Estamos hablando Que ese top Se pone sabroso Señores Hay cronistas deportivos Que si usted mezcla Los salarios Más lo que genera Porque en este caso La publicidad que genera El cronista deportivo Son los anuncios Que él consiguió En el puesto número uno Debe estar José Antonio Mena No el Game Changer Él dice que es el que más gana El Game Changer ¿Cuál es ese? Pero el que más gana Experiencia En el puesto número uno ¿A quién pudiera Él le va bien? No tú sabes Quién puede estar En el top J-Rock J-Rock tiene que estar En el puesto número uno Ese me motiva ¿Quién es J-Rock? Vamos a ver Comercializador Hay que ponerlo Comercializador Comercializador El puesto número uno Luego el puesto número uno Puede ser Pío Santana En el top En el top también Tú puedes encontrar A Odalí Santiago Odalí Santiago Sí porque Odalí Cronista todavía Él es empresario Él también está lento De su programa La voz del fanático Pero es que Odalí Tiene que estar En el top ¿Y por qué ninguno De esos tiene más flow Que Franklin? Franklin debe estar En el top también Él debe estar En el top también Entre salario Publicidad Ustedes lo están ignorando Ustedes están hablando Del programa De Odalí Santiago Pero vamos a hacer ese top Vamos a llamarlo a cada uno Y preguntarle cuánto ¿Cuánto ganan? ¿Cuánto ganan por todo? Y después la de Jay Se le tira encima Y después caemos Y después cae a atrás También sí Odalí no tiene problema En decirte No porque Odalí Odalí no solamente Tiene un programa de radio Sino que dirige Una empresa publicitaria Y es socio De otra empresa publicitaria No es que nosotros Vamos a aclarar No es que los otros No sean transparentes Ellos son transparentes Todos porque todos Tienen su empresa Y pagan impuestos Y pagan impuestos Juan José paga impuestos Tiene su empresa Odalí también Franklin también Tiene sus programas Y tiene su Y de la crónica femenina No Susy Jiménez Tiene que estar En el top Cambió la jipeta Me parece Más que Laura Creo y el rumor Usted también la cambió Sabes que ya No estamos juntos No somos compañeros Laura yo creo que nadie Ah no espérate Laura Laura Bonelli Cuidado con Laura Bonelli Puede ser la que esté en el top ¿Quién gana más? ¿Laura o Paloma? No me voy a hablar Yo estoy en el top Cuidado con Natacha Carolina Que se ha metido peligrosamente En los ingresos también ¿Quién? Natacha Carolina Se ha metido Porque está en el escogido Gara un buen dinero Natacha Peña Natacha Carolina Peña Es el nombre completo No pero yo creo que Tiene su Instagram Que veo como que está picando En el Instagram Yo creo que Entre Paloma y Laura Está el 1 y 2 Ah tú vas a sacar Susy Del 1 y 2 El 1 y 3 Yo lo que es O JC Es que de este programa No hay nadie rankeado ¿Qué es lo que pasa? Sí Yo hablé Tú eres los Reyes Yo soy los Reyes No yo soy los Atléticos Big Vice Lo hemos rankeado No planta allí No mira Lo que tú estás viendo en la mesa Esto es Oakland seguro Bueno señores Pero cuántos programas De este país Póngase una coleta De 500 tablas Así a quemar ropa Como le hicimos nosotros Todos ¿Tú crees? 500 pesos Bueno de generación El problema es que va a salir De un solo De un solo Si está en el Game Changer Acevedo Ah bueno José Antonio puede romper la taza José Antonio pone en mil José Antonio Sí Claro Hay que ver Hay que ver Y el reto dice Vamos para allá No hay un tiranosario red No José Antonio No Michel me consta que no Todo lo contrario Si Michel está No Michel no Michel No Michel no No me hablo en contra de Michel En ese sentido No me hablo en contra de Michel Michel es el tipo más dadivoso De la crónica deportiva completa El tipo que no tiene mente Con nada A Michel no lo mata Porque 300 millones de pesos No no Porque no los tiene Michel y los santos No son rectores No los pueden matar Porque 300 millones de pesos Son rectores De la universidad De generación deportiva Hay varios Hay varios Acaudalados En nuestra profesión Pero si me gustó ese concepto ¿Cómo fue la cosa? Que son rectores De la universidad De generación deportiva Explique por qué Porque hay muchos becados Víctor también está becados No no Usted se va a calentar Usted dejó fuera A una empresaria De la crónica deportiva femenina A Karen Osuna No pero yo creo que Karen No está en el top 3 No Karen tiene muchas relaciones Comerciales importantes Pero ella de laida Hernández Que costea sus viajes A todos los eventos internacionales Es la que más viaja Es la que más viaja Y para viajar Hay que tener dinero Yo tengo mucho respeto por ella Un avión No como un taxi Dice dame un Uber Hasta tal sitio No para montarse en un avión Yo creo que ya Adelaida los viajes Por acumulación de millas Le salen gratis Deben salirle gratis Porque está en todos los eventos No hay un evento deportivo Los últimos 20, 25 años Mundial de Valencia De importancia En China Que ya no esté Que no esté Adelaida Mundial de Valencia En todos los juegos de estrellas Serias mundiales Adelaida Exactamente O sea debe estar en el top De las acaudaladas Y no hace bulto De la crónica deportiva No hace bulto en las redes ¿Y qué quiere decir Que las otras hacen bulto? No pero que Cuidado Vivimos en una sociedad Pero si tú no me dejas decirte No me vas a comprender Por una falta de respeto Vivimos en una sociedad Donde se supone Que el que más Enrostra sus logros Es el que más tiene Y no es así Adelaida siempre vive Bajo perfil en ese sentido Entonces nos quedamos En el aire con el top Porque tendríamos que Contactar a los colegas Para tener un número redondo Y no hablar por hablar ¿Usted lo va a contactar? Pero si tú lo vas Llámano Ah pero que ya No tenemos que ir Si tú vas a llámano A esos colegas No le pidas para la colegas Muchas gracias A los que están en contacto Con nosotros Llama a nombre tuyo No me menciones No a mí tampoco No me menciones No me menciones No me menciones Abriendo el juego es Víctor Baez Mervyn Bejarán Alex Luna Y Orlando Mendes Es que si me menciona Me voy Y hay un viernes Que no le conviene Que yo me vaya Es a nombre suyo Que usted tiene que llamar Señores Mañana tenemos Un invitado De altos quilates Mañana No permita Que le cuenten Póngase en sintonía Con nosotros Temprano Porque mañana Va a estar sabroso Este programa Con ese invitado Que tiene muchas cosas Que decir Para todos ustedes Aquí en Ultra Pásenla bien Bye bye Las noticias Que despertaron interés Todo lo sucedido En el mundo deportivo Fue llevado a ustedes Por auténticos profesionales De la crónica En Ultra Santo Domingo Vaní Constanza Y Super 103 En Santiago Abriendo el juego De la crónica 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 De la crónica